La tercera brigada del ejército anunció que se amplía por tres meses más el plan desarme en varias comunas de Santiago de Cali. A pesar de que la iniciativa ha funcionado efectivamente, se ha generado polémica sobre el tema en entidades como la Personería y la Secretaría de Gobernación, ya que insisten en que la medida de ampliación debería no solo aplicarse en 16 comunas de Cali, sino mejor en las 22 de toda la ciudad y establecerse de manera permanente, pues según las autoridades se ha visto una disminución del 23% de las muertes violentas y hechos delictivos. Aunque es un hecho que con esta iniciativa no se terminarán los actos violentos, hay la seguridad que es una pequeña forma de combatir la delincuencia y el crimen organizado en Cali.